Hola, por favor. Hola. Está el león. No puedo enfrentarme al león. ¡Soy cobarde! Un gato a poco cobarde. Mira. La maíz tiene que ir a buscarlo. ¿Qué le puedo dar para que encuentre el maíz? Una lupa que pueda arrastrar el maíz. Una lupa que pueda rastrear el maíz. Te voy a dar una lupa, Caciporra. Toma esta lupa. Voy más seguro ahora. Te aseguro que la rota está en León. ¡Vaya! Estoy deseando... Con la lupa. Y aquí fue como Caciporra se dirigió hacia el fondo del... Y quiero ver aquello. Vamos, venga. Y se encontró por el camino un montón de animalitos. ¿Con qué animalitos se encontró? A ver, por allí. Con un montón de conejos. A ver, los conejos. Que no veo los conejos. A ver, aquí los conejos. ¡Hola, conejos! Voy al centro del bosque a enfrentarme a León con la lupa. Me va Guavi. ¿Eh? Es... Es por allí. ¡Es por allí! ¡Me están mintiendo los conejos! ¡Que yo soy el primero! Pero, ¿por qué? ¿Por qué me minten los conejos? Uno de ustedes. Me están perdidos. Ahora, los conejos van a estar revisados. Pues bueno. ¿Y sabéis? ¿Qué es que hay? Ahora, ¿qué? Ahora ya no tenéis cariño. ¿Qué es que tú no tenéis cariño? No se pega esa, cariño. ¿Dónde? Claro, no se me hacía cariño. No, no se me hacía cariño. No, no se me hacía cariño. Para allá y a la derecha como del baño. Vale, voy. Ay, no se me hacía cariño. Por aquí, aquí llevo el camino que eran los conejos. Y se encontró también por un montón de... Por un montón de... Por un montón de... Por un montón de... ¡Por qué leo! ¿Qué pasa en este bus? Hay muchos animales en manada. Claro, 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 claro. Olvaba un montón de perros. ¡No, no! No, son... Y os voy a preguntar por dónde la voy el pollo rata, cachiporra. Y voy con mi lupa a enfrentarme. ¿A quién? ¿Cómo que a los leones en plural? ¿Qué ha pasado? ¿De a uno? Era un león, ahora son varios. ¡El perro! La voy cada vez. ¡Todo el mundo labrando! Madre mía. Parece que está esa por la noche que últimamente está... ¿Escucha? Sí, perrito. ¿Dónde está la cueva del león singular? Señalar todos a la vez. ¡Una, dos y tres! Madre mía, los perros. Los perros me lo chocó la vida también. A ver, los adultos que señalan a la vez. ¡Una, dos y tres! A ver, este me mandó para arriba. Me mandó para arriba. Y cachiporra seguía perdiendo. Y luego, desde muy desprestado. Estoy muy desprestado. ¡Pero es acá! ¡Oh! Tengo una idea. Y fue la lupa poniendo el par en una pista. Pues cuesta nuestra... No te gusta la ver con la lupa. ¡Fuera! ¡Avá! ¡Ave, este es su cueva de... ¡La león! Es su cueva de león. Y señala en aquella dirección. Así que estamos dentro. Mucho de negociar. Y seguimos animando. ¡Avá! ¡Avá! ¡Avá de la pará! ¡Avá! 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 ¡Tiro! ¡Tiro el dinosaurio! Todos han venido conmigo. ¡Gracias!